Tener esta experiencia con estas niñas definitivamente están muy interesadas porque las niñas que han venido acá son niñas que en cierta manera su inclinación es por la ciencia y la idea es inculcarles a que eso continúe y no pare porque siempre necesitamos ahora más mujeres que tienen que trabajar en ciencia. Y lo que pretendemos es eso, fomentar vocaciones en las niñas del Perú porque tenemos solamente un 30% de mujeres que tienen vocaciones por las ciencias y eso es el puesto noveno en América Latina. Necesitamos fomentar más vocaciones. Tener estos tipos de encuentros, cuando yo era niña nunca tuve esa oportunidad de poder escuchar a mujeres que están trabajando en ciencia y que me den la experiencia y un poco sobre todo me pueda cubrir las dudas que pueda tener antes de poder escoger una carrera en ciencia. Yo creo que es interesante, ¿no? Sí, decirles a las niñas que desde pequeñas se hacen preguntas y lo que quieren es responderlas a través de la opción de tener una carrera científica, que no se desanimen. La carrera científica es una de las carreras más motivadoras que hay, más creativas, nos da opción de conocer el mundo, de recorrer el mundo y sobre todo de aportar al desarrollo de nuestro país. Yo creo que las ayudas que nos da nuestro país y el mundo, las puertas están abiertas para nosotros, mujeres, pues involucrarnos cada vez más en ciencia. Adelante, niñas, no se vayan a desanimar. Es una de las carreras más apasionantes que existen y van a tener todas las posibilidades que están abiertas para ustedes en el mundo de la ciencia. Feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.